La gaita de Lolita Si, así, 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 así Eso, mueve, 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 mueve la carnaza mamasa Sabor, sabor, sabor a gaita chiquita Palmas, las palmas, las palmas, las palmas Sabor, sabor, sabor Eso Llévalo, 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 llévalo Eso, haciendo la ronda, haciendo la ronda chiquita Si, así, 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 así Vuelta, vueltita, 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 vueltita Eso, así Báilalo, báilalo, báilalo Mueve, 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 mueve Y mueve, y mueve, y mueve la colita Lolita Y mueve, y mueve, y mueve la colita Lolita ¡Sí! ¡Rica! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Sos,os,os! ¡Eso! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Al estilo Bob y sus tropicales! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Wepa, wepa! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Rimadalaitas! ¡Wepa, wepa, wepa! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau!